Inventamos el término falsimedia. Falsimedia era la manera que teníamos nosotros de explicar todo ese grupo de medios que apuntaran el poder. Son medios que llamamos falsimedia porque falsean la realidad a su manera. No quiere decir que mientan siempre o no que engañen, sino que simplemente que seleccionan aquella información que ellos quieren ofrecer al público para encaminarlos por un lado o por otro. Los medios de comunicación pertenecen a los capitalistas. Son fuentes de ingresos y beneficios y son rigurosas y absolutamente capitalistas. Esa es su ideología.